¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en caderas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. ¡Que lo digas a los niños! ¡Un matrimonio africano! Esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro hueco, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Cali, patranquero Cali, los nuevos cielos Cali, patranquero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, de lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el guillero que canta, calles que se levanta Canabar en guanchito, todo un pueblo que espira Cali, patranquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, patranquero Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días quedemos Cuando dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los amigos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando prenderé a mi luz Con caña lo vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto hoy pa' que mires Que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se lo suelto y pa' que mires, no me voy más ni por miles Permita que me arrepienta, oh mi bella cenicienta De rodillas mi presencia, que mi ausencia vuelvo a frente Que todo el mundo te jala, que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mires, no me voy más ni por miles Que noches, que noches tan bonitas, si lo ve en tus callejitas Al fondo mi bella en risa, hoy todito se divisa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mires, no me voy más ni por miles Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mires, no me voy más ni por miles Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad nos Nueva York, capital del mundo, del cielo, Cali, la sucursal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se lo suelto y pa' que mires, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que Cali es Cali, señoras, señores, no le mates lo más Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son, lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce, el melao, hierve, la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali, mira, se sabe gozar En Cali, mira, se sabe gozar De días un sol ambiente hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas A fin y en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba espeso en la sexta, vamos a guachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, goce la feria para que vea Ahorita mire vea, si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros De noche caseta, sin hembras, ni modo Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, si vos te aguantito la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspao y cuento acabado Ahorita mire vea, goce la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali, disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi Cali vea, la gente respeta Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quede ese quietico, ya está amanecido Y después descansé, vayase pa' panse Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea Ahorita mire vea, goce la feria para que vea U-Ha, 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 u-Ha U-Ha, 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 u-Ha U-Ha, 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 u-Ha Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Toda la gente la llama, la reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejo Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, sí, señor Micaela se votó, cómo no Cuando yo bailé con ella, sí, señor Micaela se votó, cómo no El bugalú lo bailó, sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha votado la pelota y tremendo rebota Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó El bugalú bailó y mucho lo gozó Micaela se votó, que se votó U, 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 U Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a tu mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Blá, 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 blá Ponme mi resolución Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo 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 Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo ayer En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañado En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra antillana Donde la gente tan grasa Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Que te vive a dar la masa Y si a mi me meten preso Barranquilla a mi me saca un pelo En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo En la arena ya me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida yo le prego En Barranquilla me quedo ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en caderas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua.